¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Granizadas, el joven! ¡Lleve la posición! ¡Vamos, niños y niñas! Si quieres una rica y excepciona granizada, pide a tu papá o a tu mamá que te compre una granizada. Aquí en Granizadas, el joven, también puedes conseguir una niña. ¡No te confiendas! ¡Granizadas, el joven! ¡Gracias! ¡Gracias!